Proponíamos que existiera una instancia más donde el pueblo argentino eligiera a sus representantes, en este caso a sus representantes en el sistema de justicia, que estamos tratando de que mejore. Bueno, el propio sistema de justicia lo ha impedido, o sea que ahí está claro que hay una corporación que se está defendiendo por encima de defender al conjunto. Miren, está claro que uno de los problemas que aparece como centrales en los reclamos de la sociedad, del pueblo, es el tema de seguridad en la República Argentina. Yo quiero compartir con ustedes que el intendente de la ciudad de Mar del Plata quería armar su propia policía, para lo cual el domingo que pasó iba a haber una elección popular para que la gente de Mar del Plata dijera si queremos armar la policía o no. ¿Sabe lo que pasó? El viernes un juez contencioso administrativo no permitió que se haga la votación. Es contra esas cosas contra las que avanza la Presidenta. Acá no es que embiste contra nadie, no es que está buscándose ser a nadie, sino que simplemente lo que buscamos hacer es que haya más participación. Y seguramente tengamos muchas cosas para corregir y para mejorar, pero cuanto más participación mejor, como pasa en el mundo científico. Disculpen esta digresión, pero es muy grave lo que pasó hoy, que el propio sistema judicial no permita que avancemos. ¡Gracias!